Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, bomba, bueno, pues esta vez les traigo un video de mujer racista, porque pues yo estaba instalando chars y me encontré con chars geniales de Donald, y miren, para que vean el Donald ya lo tengo aquí, ya he instalado en el, ¿cómo se llama? En el blog de notas de instalación de chars, select, y miren, el char se llama Monster Donald, pero ustedes dirán, ¿por qué mujer racista? Bueno, pues aquí va la, el dato pues, miren, aquí está Monster Donald, y miren, aquí se ve, no tengo ningún truco, pues voy a poner este, y nada más, miren como, como está, como es pues, aquí ya está el char, y para que vean como es, mirenlo, aquí va, el char es justamente así, Monster Donald ya está, pero, pero miren como va a estar, miren, Monster Donald es así, así es Monster Donald, y vean como es, ese nada más porque son muchos, pero miren, esos poderes tiene Monster Donald, ya los noqueó a él y a el otro tipo, pero eso porque es inmortal, miren que poderes tiene, ahora, ahora verán, se seguirán preguntando, ¿por qué mujer racista? como dicen los tutoriales, pues ya aquí está, puse Monster Donald.def, y ya pues, ya lo quité para que vean, ya está puesto, miren, 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 no hice ningún truco, voy a demostrarles, que aquí está, pongo en blog de notas, y miren, ya aquí está, Monster Donald Donald, nada más es para guardarlo, ya, voy a poner Mugen, para que vean que este Mugen es racista, y miren como va a estar, aquí tengo el Mugen, aquí está, y pues miren, aquí están los chars que he instalado, ya, pero miren, ese es el dato, Monster Donald, como era en el video, así era, pero miren, aquí está, ahora voy a jugar con él, como se vio en el video, eso era inmortal, y miren el mensaje que sale, este dice que es inválido, más inválido que la copia del formato de Mugen, no sé por qué, pero aquí no se puede poner, porque miren, en esta versión de Mugen, mi versión, miren, Mugen, Mugen, así que, voy a poner otro chars, con poderes más inmortales, ahora voy a poner Emperador Donald, que es Emperador Donald, se preguntarán, Emperador Donald, miren, voy a poner este video, para que vean la demostración del Donald, de cómo es, y pues como aquí se ve, la versión de Donald, miren, miren, Emperador Donald, y pues ahí está, así es el chars, pero, miren, miren cómo pelea, ese es el problema, miren, quién perdió, ganó Emperador Donald, por qué, no sé, pero aquí se muestran un poco más los poderes, miren, así son, así es, miren, qué poderes tiene, seguramente, ese Donald también es inmortal, porque esos tipos, miren lo que le están haciendo, miren, Donald hizo todo eso, pero ellos, ¿qué van a hacer? no están caminando así como así, pues bien, Emperador Donald tiene sus poderes, y ahora, veremos, yo tengo a Emperador Donald, y como se ve, es inmortal, lo voy a instalar, aquí está, aquí está, ahora pues como veo, como se ve, lo tengo que poner en bloc de notas para que se pueda estar bien, si no, no va a quedar, bueno, como aquí se ve, ya, lo tengo aquí, ya está puesto, lo estoy poniendo, bien, siempre quiero poner .f en los chars, lo guardamos, y luego abrimos Mugen para que vean que se se pudo poner, bien, pues ya lo tengo abierto, entonces, se va a abrir, pues aquí está Mugen, miren, aquí está, Miren, Monster Donald, Emperador Donald, ese es el que se vio en Mugen, pues miren, voy a jugar con él, para ver cómo se ve, y el mensaje que sale, miren, miren, ves, ven, mensaje, este char es más viejo que esta versión de Mugen, o sea que los chars inmortales no se ponen mi versión, ¿por qué? porque mi Mugen es racista, maldición, de hecho, hasta aquí, hasta en los videojuegos, es racismo, sin que lo vean, pues eso fue todo amigos, espero que les haya gustado, denle like si piensan lo mismo o no, y pues comenten que si pueden arreglar este problema de Mugen, porque cada vez que pasa algo así, yo no puedo hacer como un video, un videoblog, hablando de este problema, bueno, espero que, pues les haya gustado, y comenten, denle like, suscríbanse, sobre todo, y bueno, espero que eso les haya gustado, denle like, comenten, suscríbanse, nos vemos en el próximo video, chao oye, ya se pongo, ya se pongo, así es, Amén.